¿Qué es lo que se llama Saltyllo se Luce? Pero sobre todo más empleos locales, eso es bien importante. Obviamente, tanto los turistas como los mismos saltillenses deben de recuperar esa confianza en venir a las calles del centro. Así es, definitivamente hay que recuperar esa confianza. También tenemos aquí en el centro lo que es la policía de proximidad, tenemos prácticamente casi 24 horas vigilancia. Entonces, pues bueno, todo eso, y sobre todo más que como vigilancia es para una atención, para sentirnos seguros. Entonces, eso es a donde queremos llegar, en donde tengamos una ciudad, un saltillo, en donde todos quisiéramos vigilar. ¿En qué consiste este programa? ¿Cuáles son sus características? Entonces, es un programa que lleva una continuidad para que nos sentamos a gusto. También esto tenemos que llevarlo a otras áreas de la ciudad, no solamente en el centro, para que también se desarrolle allá, pues centros como otros centros, en donde hay comercio, en donde hay diversión. Sana diversión es muy importante. Gracias.